El Garage En el programa pasado te mencionamos algunas opciones para ir de ruta con tu motocicleta a nuestro precioso México. Ahora en este Garage te compartimos algunas rutas emblemáticas y paradisíacas del mundo, que por sus características y singulares paisajes se han convertido en el sueño ideal de muchos riders, y que sin duda nos dejan con las ganas de ahorrar y ahorrar para romper el cochinito. Ruta 66, Estados Unidos Recorrer desde la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste se ha convertido en uno de los destinos más deseados, al ser una de las carreteras más míticas del mundo. The Main Street of America, que en español significa la calle principal de América, se construyó en 1926, y originalmente el trayecto iba desde Chicago, Illinois, a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 3.939 kilómetros. Actualmente ya no es posible recorrer el trazado original de forma ininterrumpida, pero mantiene tramos extensos muy bien conservados y que mantienen su esencia de antaño. Viejas gasolineras, antiguos pueblos, cafeterías y moteles de película, que parecen un viaje a través del tiempo a los años 50, así como sus paisajes inmensos y el hermoso desierto de Arizona, la hacen una delicia para los que buscan nuevas aventuras. Eso sí, los amantes de las curvas deben saber que se encontrarán con tramos larguísimos de pura recta, y aproximadamente son 15 días de viaje. Cabo de Gata, Almería En España nos encontramos con la ruta de Almería a Cabo de Gata, una de las más bonitas y soleadas provincias de la península ibérica. Los contrastes de sus paisajes, clima y carreteras, hacen que Cabo de Gata sea una experiencia única para disfrutar en motocicleta. Se caracteriza por sus acantilados sobre el mar, zonas desérticas, valles, paisajes que parecen sacados de otro planeta, y también alguna que otra playa. De Almería a Cabo de Gata son 41,8 kilómetros, 38 minutos aproximadamente, y de Cabo de Gata a San José son 22,3 kilómetros, 35 minutos de recorrido. Un trayecto corto, pero de los más bellos que se pueden encontrar en los itinerarios propuestos. Costa Amalfitana, Italia Sorrento, Positano En el sur de Italia, a pocos kilómetros de Nápoles, se encuentra la Costa Amalfitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, famosa por estar construida sobre las laderas de montañas, la cual se extiende a lo largo del Golfo de Salerno, con un recorrido en carretera que bordea la costa, en la cual se dibuja una ruta paisajística al borde del mar, entre acantilados y pintorescos pueblos, como el famoso Potisano, famoso por sus casas blancas que descienden hasta el mar sobre un acantilado y sus calles estrechas. Una ruta famosa por sus hermosas curvas con el mar a la izquierda y montaña a la derecha. Un recorrido aproximadamente de 60 kilómetros, que si bien no son muchos, se dice que son verdaderamente intensos, pasando por puntos clave de la cultura e historia, hasta importantes aportaciones gastronómicas, que sin duda enriquecen la experiencia de viaje. Ruta 40, Argentina Esta ruta atraviesa Argentina, de punta a punta, desde el norte hasta la Tierra de Fuego, a lo largo de 5.194 kilómetros. Hacerla entera requiere de experiencia y tiempo y presupuesto, por lo que exige una preparación importante. Algunos tramos que atraviesan Patagonia se encuentran sin asfaltar, ideales para off-road, y al contar con los paisajes más espectaculares, suele ser el tramo preferido de los motociclistas. Este trayecto recorre 11 provincias, de los cuales 5 son declarados Patrimonio de la Humanidad, 14 parques nacionales, 26 reservas naturales, 41 pasos internacionales, y 18 ríos importantes que la rodean. Alta montaña, sierra y valle, con todo tipo de clima, desde áridos, fríos, hasta tropical, y gran diversidad debido a la extensión y posición del territorio. Una ruta impactante. Solo de imaginarse en un viaje como este, con la aventura de introducirse en impactantes paisajes, provoca que miles de turistas de todo el mundo lleguen para hacer realidad esta travesía. Continuamos con... ¡Que ruede la rueda! El Garage